Venga, saludos. ¡Muchas suertes! ¡Muchas suertes! ¡Cuérate! ¡Lurio! ¡Pinco! ¡Vamos, Lurio! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Solo todos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que coincida no, no, pero no hace nada ¡Apá! 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 Que siguen recibiendo este trofeo y ese vino en esta octava edición de la Trail del Romero. Muchísimas gracias y continuamos con Máster 65 con Antonio Miguel Torregrosa Castro, segunda posición Alberto Rodríguez Lago y primera posición José Gálvez Martínez. Máster 65, gracias, enhorabuena, todo un placer teneros aquí en esta mañana, en esta carrera que congrega tantas y tantas personas. Más de 500 personas que se dan cita en esta prueba deportiva que tanto les gusta y que se prepara con tanto cariño y tanto esmero año tras año. Desde la Asociación Atlético Quinoa y todas las personas que participan y colaboran. Agradecerle al Ayuntamiento de Bullas, la Consejería de Deportes, al personal sanitario que también lo tenemos siempre ahí, atentos, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, todos. A los ciclistas también, ahí los ciclistas, los migueros también los han saludado, todos los encargados de hacer las migas que las hacen buenísimas. Y esto en definitiva se hace gracias al trabajo en equipo, si no sería imposible poder realizarlo. Ahí tenemos de charleta a los Máster 65 que es todo un orgullo para nosotros teneros aquí. Os damos las gracias.